Toma este punto Antolipio Yo creo que es mucha alegría La respuesta completa es mucha alegría Quisieron sumar a él Estar dentro de lo planificado Un punto era de oro como nos pasó el Seiba Yo creo que hoy es importante esto La meta que lo hemos pasado Era hacer cuatro puntos en estos últimos dos juegos Considera un profe buenas noches Que ha sacado oro con este punto Que podría hacer el de la salvación a primera vez Si hacemos un poquito de matemáticas Sabemos que este punto es valioso Y yo lo estoy catalogando como un punto de oro Yo de lo personal Pero hace falta Porque está en juego una jornada para nosotros Y es fundamental Por eso no podemos perder de vista Que el objetivo es jugar contra maratón Y hacer lo mejor sacar los tres puntos Por eso es importante este punto Pero no va a servir de nada Si no logramos la meta final Que es sumar contra maratón Profesor, felicidades Buenas noches Después de este resultado obtenido hoy Ustedes se dan ya aludidos Que el descenso no es para Arte Minas Voy a seguir haciendo creo que esas palabras Arte Minas no se va de primera división Y este resultado reafirma esas palabras minas Yo he sido convincente desde que vine acá De que Arte Minas no descendía Hoy en día estamos en una situación Que si el campeonato termina hoy No soy yo el descendido No soy el equipo Entonces Que se vaya para el otro lado Menos para el otro lado Profesor, se habló en la previa De que Olimpia podía Darle una ayudita ¿Considera eso usted? ¿O cómo miró a Olimpia? Una de las cosas que voy a decir Es que es una falta de respeto Que se diga eso Cuando no se tienen pruebas Cuando no se tienen pruebas Pero igual Yo voy a salir en defensa de mis muchachos La entrega fue plena ¿Sabe lo que es el lugar contra Olimpia? Cuando nosotros el día lunes Llegamos a las 5 y media de la mañana A la gente de un ciudad Para un viaje de vida Desde Seiva para acá Venir a pararse Hacer descansar plenamente a los muchachos Hoy Yo tenía hoy Tenía como un temor Tremendo y una angustia Porque jugarle a Olimpia Con piernas cortas Es complejo Pero hoy estos muchachos Pueden lograr ese esfuerzo Que dieron en el extra La mía extra La dieron hoy Ya La dieron hoy Por eso voy a hacer énfasis en eso Yo en mi personal Voy a rescatar La entrega del equipo De minas Esos guerreros Que se vieron en el campo De repente profe El Olimpia Hoy presentó Tu bola La artillería No dejó nada guardado ¿Cuál fue la clave Que usted aplicó Tácticamente Para lograr el objetivo De este punto Valor Por primera vez Bueno va a haber visto Leal de Minas Replegado En su propia cancha Los primeros 50 minutos Del partido No 45 50 Ahí se estaba contemplado Replegado Replegado Primera vez Porque a Olimpia No le puede regalar 10 metros de cancha Tracks Lo puede dar en frente Su propia cancha Pero en la cancha No es para no Hoy Yo temía Cuando el gol cae El primer gol que no La ganó 12 minutos Para mí fue tremendo Luego el gol que cae Al minuto 20 En fracción ahí Perdí la cuenta Fue terrible Yo tenía algo duro acá Pero la realidad Yo tenía algo duro acá No